El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, ha fallecido a los 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su casa de la localidad de Tigre, según adelanta el diario argentino Clarín. Maradona, ganador del Mundial del 86 con la selección argentina, fue ingresado de urgencia hace tres semanas en una clínica de la ciudad de La Plata por un problema relacionado con el bypass gástrico al que se sometió en 2005. Tras esta operación, Maradona estaba en su residencia ubicada en el barrio de San Andrés, en la localidad de Tigre, donde este miércoles ha sufrido una parada cardiorrespiratoria que le ha llevado a su fallecimiento.